Música Ellos miran al futuro, yo enganchado al pasado Obligándome a pensar que ya todo está inventado Una botella de ginebra que me aumenta los grados Cuando esa persona es fría y me ha dejado de lado Y tú solo crees que me importa si estoy colocado Pero no entiendes mis locuras ni mis vicios los dados Ya no quiero ser real, loca, quiero ser sado Masoquista de los besos que tú me has dado Creo que recuerdo cuando estaba cuerdo Y soñaba en mariposa, ahora me despiertan cuervos Mira ese gremio de supergenio Conducen un Mercedes pero son puros siervos Aquí el último siempre espera al primero Por si se cae y puede comer de terreno Y es una mierda loco, todo es avaricia Y choco con la justicia jugando con el choco Tengo tu glamour haciéndome gudú 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 Ellos miran el precio, yo sudo de la etiqueta Sin el sol no puede brillar un diamante en la tierra Hacer un tema es muy fácil, hacer música es la hostia Cuando solo tú te creas tu momento de gloria Yo no quiero un imperio si está lleno de escoria Va a ser feliz por fuera y triste está en la memoria No quiero cuenta pendiente ni regalarte pendiente Me encanta el mes de enero pero odio diciembre Wey, wey Wey, wey Wey, wey Wey, wey Tengo a tu la mura haciéndome vudú 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.